Después de cuatro años en las ligas menores, Sherlos Kutbert, el prospecto mejor pagado en la historia del béisbol nicaragüense por alguna organización de grandes ligas, se ve a un paso de convertirse en el Nica número 14, en subir a las mayores, esta vez con la camiseta de los Reales de Kansas City. De esta manera el sueño del padre de Sherlos Kutbert, Carlson, no se quedó en el deseo de verlo jugar en la Serie del Caribe, sino que el joven nacido en Corn Island el 16 de noviembre de 1992, juega ahora en doble A de las grandes ligas. Sus planes son llegar al equipo grande, como un jugador natural de tercera base, el primero que tendría Nicaragua en las ligas mayores y enfrentar a los Yankees en su debut. Mi debut en grandes ligas está más cerca de lo que pensé, me aseguraron los jefes de Kansas que si tengo buenos números al inicio de 2014, me subirán, comenta con una sonrisa tímida, pero de satisfacción el jugador originario de Corn Island. Kutbert, de apenas 20 años, es uno de los mejores talentos de Kansas, y así lo han tratado desde su firma millonaria, 1.5 millones de dólares. Este año dio un salto importante, fue promovido de doble A con los naturales de Arkansas, y aunque sus números no fueron llamativos, como los que tuvo en los primeros meses del año con Wilmington, cerró mejor, haciendo mucho contacto con la pelota. Su mejoría fue tal que en sus últimos 100 turnos con los naturales de Arkansas, hizo conexiones fuertes en 45 ocasiones, sin que eso significara que fueran de hit. El Nika se prepara para jugar casi dos meses en Arizona Fall League, donde los organizadores envían a sus mejores prospectos, sobre todo a los que están más cerca de subir a las grandes ligas. Se marchará el 26 de septiembre, y estará de regreso en Nicaragua el 16 de noviembre, para ese entonces espera integrar el equipo del Boer de la Liga Profesional. Para mí será clave jugar toda la temporada con el Boer en la profesional, porque eso será parte de mi preparación para ir mejor ejercitado al Spring Training con los Reales de Kansas. Además me gusta estar en este equipo, me han tratado bien, a capo de venir mi familia desde Corn Island a verme, y quiero tenerlos cerca después de nueve meses de estar largo de ellos. Finalizó el Nika. Gracias por ver el video.